La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, aseguró que la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, no tiene responsabilidad alguna por el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, en el que fallecieron 19 niños y 6 adultos. El Ministerio Público no encontró ningún indicio que permitiera responsabilizar de los hechos a la exdelegada de Tlalpan. Dictan prisión preventiva ADRO del colegio Rebsamen Según la dependencia, la construcción del cuarto nivel en el citado colegio se realizó previo a que Seinbaum estuvo al frente de la delegación Tlalpan, por lo que la Procuraduría se limitó a acusar sólo al director responsable de obra. Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la persona que refiere, la jefa de gobierno electa, no estaba dentro de sus atribuciones y por eso podemos afirmar tal situación. Si bien es cierto hay diversas líneas de investigación que se aperturaron en su momento, esta no tiene ninguna vinculación, explicó Guillermo Terán. A su procurador de averiguaciones PGJCDMX afirmó que no fue citada a declarar para no vulnerar sus derechos, los casos únicamente se llevan o se conducen a una investigación a aquellas personas que de alguna u otra manera pudieron haber participado en la comisión de algún hecho considerado delito. En este caso no fue así y para no vulnerar ningún derecho humano es que en su oportunidad tampoco se giró citatorio a ella y a otras personas, declaró el subprocurador. La Procuraduría informó que un juez de control calificó como legal la detención de Juan Mario Velarde, DRO del Colegio Enrique Rebsamen, ubicado en la delegación Tlalpán y quien fue el responsable de la ampliación. Podrían anunciarse más órdenes de aprehensión vinculadas al Rebsamen. A Mieva en la carpeta de investigación consta que entre los años 2014 y 2015, el acusado reportó a la delegación Tlalpán el remozamiento de pisos y paredes en el inmueble, cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso. En 2013, la delegación, en sus visitas que lleva a cabo realiza la clausura de ese colegio, porque verificó que hay modificación a las estructuras y esta persona que fue asegurada lo simula como faltas de elementos de seguridad. El nunca dice que las estructuras se encuentran afectadas y derivado de ellos presenta la documentación correspondiente a la delegación. A finales del 2013 y principio del 2014 es cuando se llevan a cabo estos otros trabajos que él mismo gestiona, dijo Terán. Se determinó que el imputado, Juan Mario Velarde, permanezca con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la Torre Médica anexa al reclusorio Sur, debido a que padece diabetes. El juez determinará si es vinculado a proceso.pic.twitter.com barra zhpspiac.claudiasenbaum arroba claudiasen.juli24.2018 En su cuenta de Twitter, Claudia Seinbaum respondió al anuncio de la PGJ-CDMX, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó esta tarde lo que dije en diversas ocasiones, no existe responsabilidad de la administración que encabecé en Tlalpan en las irregularidades detectadas en el colegio Enrique Rebsamen. Confío en que pronto se haga justicia y se lleve a todos los responsables ante las autoridades, como lo dije anteriormente y lo reitero, siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia, con información de Arturo Sierra, TFO.